Padecemos nuestras pequeñas rencillas, como por ejemplo cuando Saranda afirmó delante de todos sus colegas que Direnso emite flatulencias, o como cuando vos, querida Úrsula, te dirigís a María Luisa, llamándola cerda, porcina, elefanta borracha, etcétera, rinoceronta, o como cuando Ordibelli se permite anunciar que profesa un profundo odio por los alumnos de quinto-tercera. Sí, sí, sí. ¡Venga, venga, angelita, venga! El tecito prefiero tomarlo en casa, porque si me buscan en mi casa no me van a encontrar. He venido a un poco de acción en tu vida. ¡Venga, angelita, venga! ¡Venga, angelita, venga! Gracias.